Guatevisión, lo mejor tienes, Guatevisión. Guatevisión, lo mejor tienes, Guatevisión. Iván Velásquez Gómez no ingresará a territorio nacional. El gobierno de Guatemala insiste que permitirá el ingreso de cualquier otro comisionado o comisionada, pero no al colombiano, así le llamó el ministro de Gobernación, Iván Velásquez. Tras resolución de corte de constitucionalidad respecto al comisionado de la CICIC, el gobierno da 48 horas de plazo a Naciones Unidas para que envíe perfiles de candidatos para escoger quién podría ser el nuevo comisionado. Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público abre de oficio investigación para conocer que hacía un agente infiltrada entre periodistas y que salió huyendo ayer de la Corte de Constitucionalidad. En noticias internacionales, a 18 se incrementó el número de fallecidos en la costa sureste de Estados Unidos a raíz del destructivo paso del huracán Florence. Mientras en China se reportan cuatro fallecidos y más de dos millones de evacuados tras el azote del considerado rey de las tormentas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva semana en Ciudad de Guatemala, una semana con mucha información. La que inició ayer por la noche tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad que le ordenaba al gobierno de Guatemala que se permitiera el ingreso del comisionado contra la impunidad Iván Velásquez. Precisamente al respecto de este tema, hoy ha reaccionado ya el gobierno guatemalteco a través de una conferencia de prensa donde estuvo presente la canciller Sandra Jobel, también el ministro de Gobernación Enrique Degenhardt y también José Luis Donado como procurador general de la nación. A continuación escucharemos parte de esta conferencia de prensa, precisamente la intervención corta pero concreta con una exigencia. 48 horas de plazo da Cancillería guatemalteca en representación del gobierno de Guatemala a Naciones Unidas para que precisamente sea este organismo internacional que envíe, según petición, como lo escuchará usted, una propuesta de quiénes podrían ser los candidatos que sustituyan a Iván Velásquez como comisionado contra la impunidad en Guatemala porque el gobierno del presidente Morales se mantiene en que el comisionado Iván Velásquez no ingresará de nuevo a Guatemala. Escuchemos. En referencia a las decisiones tomadas por el Estado de Guatemala relacionadas al diálogo emprendido sobre el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así sigue. El gobierno de Guatemala informa lo siguiente. Primero, que el presidente de la República, como jefe de Estado, es el responsable de la conducción de la política exterior y de las relaciones internacionales. Por ello, me he instruido a remitir nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICI. Por ello, en atención a la instrucción del presidente de la República, he remitido nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la que se le comina al envío de las propuestas de una nueva comisionada o comisionada. Él o la comisionada deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas, principios del derecho internacional. Guatemala, como Estado miembro y fundador de la Organización de las Naciones Unidas, solicita al Secretario General a que cumpla con su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros. Caso contrario, se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de un comisionado o comisionada en los términos y los plazos que se le han solicitado. El Gobierno de Guatemala manifiesta que se mantiene la vía de negociación prevista en el artículo 12 del referido acuerdo para que en armonía entre las partes se permita el ingreso de una nueva comisionada o comisionada. Sin responder preguntas, se retiró la canciller Sandra Jovel en esta conferencia de prensa. Dio el tiempo también para José Luis Donado, procurador general de la Nación, que amplió más al respecto de la decisión de esta petición que ha tomado y que ha decidido hacer pública hoy el Gobierno de Guatemala. Escuchemos. Con relación a lo para lo cual fueron convocados, me permito manifestar que al Gobierno de Guatemala no le causa ningún conflicto la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, en virtud de que la misma, en su parte considerativa, específicamente en el numeral romano cuarto y en su parte resolutiva, igual numeral cuarto, ordena al Presidente de la República agotar la vía diplomática con la Organización de Naciones Unidas, ya que tal y como se establece en la misma resolución, él es el responsable de dirigir la política exterior del Estado. Siendo a partir de esto y agotada tal vía y en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, se permitirá el ingreso de la comisionada o el comisionado designado para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto de acuerdo a lo que establece la resolución de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 4207-2018. Luego fue el turno para el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, que fue más específico al reiterar que se permitirá entrar a Guatemala a cualquier comisionado o comisionada designados por Naciones Unidas, pero el colombiano, así le llamó Iván Velásquez, reafirmó que no ingresará de nuevo a Guatemala. Escuchemos. El Ministerio de Gobernación, a través de sus instituciones, le manifiesta al pueblo de Guatemala que se encuentra en apresto para el cumplimiento de lo resuelto el día de ayer por la Corte de Constitucionalidad. Creo que es importante hacer ahí la salvedad que el Ministerio de Gobernación permitirá el ingreso a territorio nacional del comisionado o la comisionada que sea electa, luego de que a través de un proceso en armonía entre las partes, Naciones Unidas y el Estado de Guatemala defina cuál será ese proceso de resolución de controversias. Es importante hacer la salvedad que el ciudadano colombiano, Iván Velásquez Gómez, no ingresará a territorio nacional. Muchas gracias. Ministro, Ministro, buenas. Disculpe. Vamos a atender las preguntas en orden, por favor, si fueran tan amables. Gracias. Ministro, Michelle Mendoza, de CNN en Español. Yo quisiera saber, entonces, ¿esto quiere decir primero que no van a acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad? Y si también podrían ampliar, ¿a qué se refieren cuando ustedes dicen que van a haber consecuencias si no se acata? Y si el Secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, confirma que Iván Velásquez debe permanecer en el cargo, ¿qué va a pasar, entonces, señor Ministro? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un tema jurídico que le voy a dar la palabra al Procurador General de la Nación para que me haga el favor de responder. Gracias. Con relación a su pregunta, a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, a la cual hemos hecho referencia, en ningún momento establece que el Presidente tenga o se le ordena al Presidente permitir el ingreso del señor Iván Velásquez. Con relación a eso… Por favor, vamos a respetar el orden para que los señores funcionarios respondan sus preguntas. La interpretación que hacemos es con relación a la resolución y es lo que yo les puedo manifestar. Ustedes han tenido… Yo no puedo hacer relación a lo que podemos suponer en cuanto a lo que refiere una resolución. Si ustedes han tenido a la vista la resolución que nos ha sido notificada, establece claramente qué es lo que se le ordena al Presidente y cuáles son los extremos sobre los cuales se tiene que dar cumplimiento. En ningún momento refiere permitir el ingreso del comisionado. Si la magistrada emitió una opinión distinta a lo que se resolvió por parte del Pleno de la Corte de Constitucionalidad, pues ella asumirá la responsabilidad de la misma. Gracias. Eso quiere decir que ustedes, como gobierno, no van a acatar la resolución de la Corte. Permítame un momentito, porque usted está diciendo de que ahí no hay nombre, pero dice comisionado. El comisionado está designado por la ONU que sea Iván Velásquez. Iván Velásquez es el comisionado de la CICIG. Es decir, que a él lo dejarían, lo tienen que dejar entrar, ingresar al país tal y como lo establece la Corte. Gracias. Como abogado, yo me limito a dar interpretación a lo que la resolución refiere. Si la resolución que yo he leído es distinta a la cual ustedes han tenido a la vista, en donde se refiere el nombre o se ordena el ingreso de el señor Iván Velásquez Gómez, pues, pero la que yo tengo a la vista, refiere y ordena al presidente dos situaciones. La primera es agotar la vía diplomática a efecto de que en armonía con la Organización de Naciones Unidas se pueda designar a una comisionada o a un comisionado. Escuchábamos las declaraciones del Procurador General de la Nación, José Luis Donado, y la reacción del gobierno de Guatemala no se dejará entrar a Iván Velásquez Gómez de vuelta a nuestro país. Se está solicitando a Naciones Unidas por parte de Cancillería en un plazo de 48 horas para que designe a quiénes podrían ser los candidatos substitutos. Habría que ver cuál sería la reacción que tomaría Naciones Unidas o cómo tomaría esta decisión desafiante del gobierno de Guatemala. Hay reacciones ya respecto a esta conferencia de prensa. Enlazamos con nuestro compañero Alberto Cardona. Precisamente se encuentra en el Ministerio Público. Reacciones, Alberto, tras extra esta decisión y la postura del gobierno de Guatemala. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues ya ubicados en el Ministerio Público, donde las máximas autoridades del MP ya han indicado a los medios de comunicación tanto nacional como internacional que ellos están apegando a la ley luego de la resolución que diera pues anoche los magistrados en la Corte de Constitucionalidad, donde han expresado que se permite pues el ingreso del comisionado Iván Velásquez a territorio guatemalteco. Ya hay un comunicado que se ha brindado pues esta mañana por parte de las autoridades del Ministerio Público y es Julia Barrera, pues representante del MP quien nos va a ampliar esta información, Julia. Alberto Carrona, muy buena tarde. Bienvenidos al Ministerio Público y un cordial saludo a todos los televidentes de Noticiero Guatevisión. Como el Ministerio Público lo ha venido informando desde que surgieron todos esos acontecimientos, se encuentra vigilante ante cualquier situación o cualquier hecho constitutivo de delito que se pueda generar para las investigaciones correspondientes. En relación a la resolución dada a conocer públicamente anoche por la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público fue notificado. Esto por medio de la Fiscalía de Amparos con la que cuenta la Fiscalía. Ya hemos recibido la notificación y en ese sentido hoy la señora Fiscal General y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porra Sargueta, ha emitido un comunicado donde ratifica que las leyes nacionales, los convenios internacionales y las resoluciones judiciales son de carácter vinculante y nuevamente exhorta al Gobierno de la República de Guatemala y a la Organización de Naciones Unidas para unir esfuerzos y poder llegar a un acuerdo con respecto a esta situación que se ha dado en el país en los últimos días. Dentro de este comunicado, Julia, que usted nos pueda indicar algunos textos importantes que se ha brindado esta mañana por parte ya de Comunicación Social de acá del MP. Así es, además de enfatizar la importancia de que son vinculantes las leyes nacionales, los convenios internacionales y las resoluciones judiciales. La señora fiscal también nuevamente exhorta al Gobierno, como lo indicaba hace algún momento, de la República y a Naciones Unidas para que hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr los acuerdos que beneficien a la población en Guatemala, tal y como lo resolvió la Corte de Constitucionalidad ayer. Asimismo, manifiesta que el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala continúa. Prueba de ello, son tres casos recientes que se han dado a conocer públicamente de actos de corrupción en el sistema de transporte, también en una municipalidad y eso evidencia el trabajo conjunto que continúa entre el Ministerio Público y la CICIG. La señora fiscal general mantiene su postura en que se debe preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos para lo cual el Ministerio Público ha estado iniciando investigaciones de oficio por distintos hechos que ya se han dado a conocer públicamente, tal es el caso de lo que ocurrió el pasado viernes con respecto a la libre locomoción de algunas personas en la Plaza de la Constitución y la señora fiscal general termina este comunicado ratificando su firme posición de actuar ante cualquier situación que sea constitutivo o de delito y es una instrucción que incluso tiene ya todo el personal del Ministerio Público. Gracias muy amable Julia por esta información que se nos está pues brindando en estos precisos momentos donde el Ministerio Público pues ya ha hecho algunos detalles ya ha brindado algunos detalles pues a los medios de comunicación sobre que ellos van a ser pues garantes de la información se van a apegar a la ley debido a la conferencia de prensa que se registrara ayer en la Corte de Constitucionalidad también en este mismo tema pues William esta tarde ya se ha informado por parte de estudiantes universitarios que se estarían brindando una conferencia de prensa tres de la tarde donde también estarán informando a la población guatemalteca sobre algunas acciones y acciones ya de hecho luego de escuchar las declaraciones que brindara pues en Cancillería las máximas autoridades de gobierno una un comunicado de prensa que duró por lo menos tres minutos donde no se quiso pues dar mayores detalles al momento que la prensa pues consultaba sobre esta información que ha sido difundida en Noticiero Guatevisión sobre que el gobierno no estará permitiendo el ingreso del comisionado Iván Velásquez imágenes de mi compañero en cámara Luis Acchez soy Alberto Cardona desde el Ministerio Público las reacciones comienzan a registrarse luego de las declaraciones tanto de los magistrados de la CC como la información que diera esta mañana el gobierno de la República muy bien Alberto y cómo se toma precisamente en el organismo legislativo esta decisión primero de la Corte de Constitucionalidad esa resolución que se dio ayer por la noche y luego esta decisión del gobierno guatemalteco de continuar vedando el ingreso del comisionado Iván Velásquez escuchemos las declaraciones de estas reacciones en el legislativo en el fondo la resolución de la Corte lo que hace es un llamado a seguir un proceso de negociación para buscar una salida legal pacífica y políticamente correcta lo cual yo creo que debe ser interpretado en toda su extensión por el organismo ejecutivo este es un momento de tomar decisiones de Estado en el que debe prevalecer la razón y no la emoción yo no creo que sea un tema de interpretación es una resolución plenamente clara apegada a derecho apegada al convenio que Guatemala firmó con la ONU respecto a la Convención Internacional contra la Impunidad en Guatemala son claros los articulados especialmente el por tanto en sus literales cuarta y quinta que hay que leerla bien no la hemos leído muy bien pero según lo que entendimos en la conferencia de prensa que hay que agotar el artículo que establece la ACC que es con la ONU y dependiendo de eso eso es lo que yo pude haber entendido pues ya puede entrar alguien que diga la ONU o el mismo comisionado pero siempre y cuando se agote el artículo donde ellos media entre el organismo ejecutivo y la ONU la resolución es bastante controversial hay un debate que se puede ver en las redes sociales y en varios medios de comunicación en cuanto a la interpretación de esa resolución lamentable creo yo porque se necesitaba una ACC que resolviera con toda claridad y que no esté sujeto a interpretaciones los fallos de la Corte de Constitucionalidad que se deben de acatar mire yo creo que sería sumamente lamentable para el país tendría consecuencias realmente catastróficas para la institucionalidad y la democracia como hemos dicho siempre la Corte de Constitucionalidad cuando a una resolución debe acatarse nos guste o no nos guste estemos o no estemos de acuerdo pero en este caso se está hablando de la posibilidad de hacer una negociación mi percepción es que el presidente tiene bien claro que no puede violentar una resolución legal porque en este caso si la considero una resolución legal una resolución apegada a derecho muy bien fundamentada muy amplia en sus considerandos y espero que efectivamente pues el presidente la cumpla pasión internacional tras la llegada del tifón Manhot a Hong Kong este estuvo durante 10 horas con la señal de advertencia más severa mientras los edificios de gran altura se balanceaban las ventanas se rompían y los andamios se desprendían de los rascacielos el número de fallecidos en el sur de China a consecuencia del super tifón asciende a 4 mientras varias provincias del sureste del país comienzan a hacer balance de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico más grave que ha sufrido en su historia la urbe de Hong Kong además las autoridades de la provincia de Guangdong procedieron a la evacuación de 2 millones 37 mil personas y ordenaron a decenas de miles de barcos de pesca regresar a su puerto esto antes de lo que han descrito como la llegada del rey de las tormentas y precisamente seguimos hablando de fenómenos meteorológicos el número de muertes relacionadas con el paso del huracán Florence por la costa sureste de Estados Unidos aumentó a 18 con el fallecimiento de un bebé después de que un árbol cayese sobre su casa el domingo fallecieron además otras tres personas en el mismo número de accidentes de carreteras debido a las malas condiciones meteorológicas o de las vías esto producido por Florence el ciclón convertido ahora en depresión tropical se encuentra en el extremo occidental del estado de Virginia con vientos de 50 kilómetros por hora las ráfagas de viento y lluvias torrenciales causaron daños importantes muchos caminos permanecen cortados por árboles y postes de luz el centro nacional de huracanes rebajó a Florence a depresión tropical el domingo por la mañana aunque advirtió de que las inundaciones repentinas y los desbordamientos de ríos continuarán afectando a una parte significativa de las carolinas con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial regresamos en breve aún tenemos más análisis de la postura del gobierno tras la resolución de la corte de constitucionalidad respecto al tema de la CISIC tras la postura del gobierno de Guatemala respecto a la resolución que dio ayer por la noche la corte de constitucionalidad algunos analistas ven con preocupación la interpretación y la decisión que ha tomado el gobierno de Guatemala esta mañana incluso la ven como una actitud prepotente dirigida hacia Naciones Unidas escuchemos bueno en realidad vemos un discurso preocupante de parte del gobierno sobre todo porque la resolución de la corte de constitucionalidad hecha pública el día de ayer es contundente en expresar otorgar un amparo provisional en el sentido de ilustrar que el mandato de la comisión es una ley vigente es un pacto internacional que debe cumplirse y la interpretación que hacen de pedirle a las Naciones Unidas en un plazo de 48 horas que mande candidatos está fuera del mandato no ha sido el procedimiento y no es el procedimiento que al secretario general de Naciones Unidas lo obliga respecto a la comisión entonces vemos una actitud preponderante diría yo que en ciernes a buscar desobedecer la orden de la corte de constitucionalidad agrava la situación de conflictividad institucional que estamos viviendo y presenciando en este momento y precisamente esa decisión en la voz del ministro de gobernación de no dejar entrar a Iván Velásquez a Guatemala pero sí a otro comisionado o comisionada designada por Naciones Unidas tiene reacciones en el Congreso de la República donde regresamos con nuestra compañera Dulce Rivera para conocer más posturas al respecto de esta decisión que ha tomado el gobierno de Guatemala Dulce adelante Gracias Julia muy buenas tardes y es que hay diferentes opiniones encontradas entre los diputados por esta postura del organismo ejecutivo a criterio del diputado Carlos Chavarría de Creo él calificó esto como un berrinche por parte de la canciller y del mismo presidente Jimmy Morales pues asegura que no se está cumpliendo con lo ordenado por la corte de constitucionalidad de permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez también Ninet Montenegro se ha pronunciado y dijo que también era lamentable y que tenía que verse qué interpretación estaba dando el ejecutivo sobre la resolución de la corte de constitucionalidad pero que debería de analizarse e hizo un llamado a la cordura en su parte el diputado Estuardo Galdámez de FSN Nación dijo que es respetuoso de este proceso y que el ejecutivo puede hacer las cuestiones que ellos consideren necesarias e incluso dijo que era correcto que el gobierno de Guatemala sea quien elija de alguna manera al nuevo comisionado de la CICIG también agregó que no sabe por qué es que se está tratando de defender a Iván Velásquez en su ingreso estas son algunas de las posturas que hemos recabado de diputados en cuanto a la decisión del organismo ejecutivo en cuanto a no permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez y deflijar un plazo de 48 horas para que Naciones Unidas entregue entonces un listado de los posibles candidatos en las siguientes emisiones vamos a estar ampliando acerca de estas declaraciones de diputados de diferentes bancadas del legislativo dulce Rivera nos tiene la información entonces de estas reacciones por parte de los diputados mientras tanto vamos a conocer cómo amanece Guatemala tras esta decisión del gobierno de continuar vedando el ingreso de Iván Velásquez a nuestro país pero sí permitir y solicitar un plazo de 48 horas a Naciones Unidas para que envíe una nómina de quienes podrían ser los posibles sustitutos universitario de Occidente impidiendo el ingreso del personal y alumnos la petición de los estudiantes es que se unan al llamado paro nacional del próximo 20 de septiembre y que también se declare no un grato al presidente Morales los estudiantes de la asociación de estudiantes universitarios accedieron y afirmaron que el paro que se había programado será trasladado para el próximo 20 de septiembre para coincidir con el resto de estudiantes a nivel nacional los estudiantes también expusieron las necesidades del centro y el rechazo a las carencias por la falta de presupuesto contradiciendo las declaraciones del presidente Morales de que son estudiantes que le están saliendo carísimos al pueblo de Guatemala rechazan también los actos de corrupción afirman y mantendrán las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Morales de Quetzaltenango nos vamos a Altaverapaz donde desde las primeras horas de la mañana estudiantes de agronomía tomaron las instalaciones del centro universitario del norte el CUNOR este ubicado en Cobán Altaverapaz esto luego de que se diera a conocer la reubicación de dos docentes auxiliares a partir de las políticas de austeridad implementadas por el Consejo Superior Universitario Julio Valdés presidente de la Asociación de Estudiantes de Agronomía afirmó que esperan que el Consejo Directivo del CUNOR envíe el recurso de apelación ya que las decisiones tomadas en base a las políticas de austeridad afectan a las dos plazas de docentes auxiliares y al mismo tiempo afectan a algunos cursos de la carrera los manifestantes también piden que otros tres docentes interinos sean contratados como catedráticos titulares vamos ahora a Minsko ahí se encuentra nuestro compañero David Sanchinelli a donde llegó el presidente Morales y asistió a la inauguración del estadio municipal de la comuna donde evitó hablar de la resolución de la corte de constitucionalidad David adelante hola William efectivamente el presidente Jim Morales acudió esta mañana hacia el municipio de Minsko para la inauguración del estadio municipal donde se hizo presente el alcalde el jefe edil de este municipio Neto Brand respecto a la corte de constitucionalidad la resolución que dio esta entidad pues no habló el presidente Jim Morales así mismo se refirió únicamente a algunos pedazos de películas que él ha creado con su hermano así mismo también se refirió a los personajes de Nito y Neto vamos a escuchar en estos momentos palabras del presidente Jim Morales en la inauguración de este estadio municipal platicábamos con el alcalde Neto de que comprar una caja de lapiceros cuesta un triunfo con las leyes que actualmente tenemos no digamos hacer las obras que definitivamente el país necesita quiero contarles que muchas personas les señalan y les dicen de todo pero muchas veces la mayor parte de ellas no se le da el reconocimiento a los diputados de muchas cosas que hacen y lo más cercano que llegué a jugar fútbol fue una película que hice que se llamaba Repechaje donde todas las fallaban y en esa oportunidad aprovechamos para ir metiendo ese humor guatemalteco hermoso y me preguntaban porque toda la vida me preguntaban pero mire usted de donde es usted de aquí es de allá no ahí fue donde nosotros sacamos que Nito y Neto vivían en un pueblecito muy pequeño que se llamaba Sangoloteo el Chiquito no sé si ustedes se recuerdan de todo ese humor y es que así se le pone el nombre a los pueblos en Guatemala decíamos que Sangoloteo el Chiquito que Sangoloteo el Grande o que arriba del cerro te pesco arriba abajo del cerro te pesco abajo el problema es cuando empiecen a construir la ciudad a mitad del cerro saber cómo le van a poner ¿a dónde voy? aparte de que me gusta verlo sonriente y que hay que darle material a los medios de comunicación para que tengan noticias por lo tanto el secretario de comunicación social de la presidencia Alfredo Brito señaló que a primera hora se estará dando la postura de la presidencia tras la resolución de la corte de constitucionalidad luego que el cuerpo jurídico ejecutivo lo está analizando así mismo se espera que se realice una conferencia de prensa no se ha dado la hora si será en hora de la tarde o en la noche pero sin embargo el secretario de comunicación social Alfredo Brito señaló que se espera dar un comunicado o una conferencia de prensa respecto a este tema esta es la información que tenemos la cual nosotros estaremos actualizando en nuestro noticiero de seis de la tarde y nueve de la noche revisamos estudios centrales por una Guatemala en paz David Sanchinelli Emilio Artiga en otros temas el paso de vehículos en el kilómetro 64.2 de la ruta nacional 14 aún está interrumpido luego de que una cisterna con placas comerciales 239 BGH de la empresa Autotanques S.A. que transportaba al menos 12 mil galones de combustible se estrellara contra un paredón al fallarle el sistema de frenos el piloto Edgar Leonel López González de 36 años salió ileso del precance pero unos 8 mil galones de combustible se derramaron en el asfalto y otra parte cayó al río Huacalate así lo informó Elvis Morales integrante de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres de Antigua Guatemala el accidente ocurrió a las 4.45 y según estimaciones de las autoridades de tránsito el tramo será habilitado a eso de las 3 de la tarde Continuamos con más información SpaceX ha firmado contrato con el primer pasajero privado del mundo para volar alrededor de la Luna esto a bordo de un vehículo de lanzamiento en su cuenta de Twitter la compañía que preside Elon Musk añadió que se trata de un paso importante para permitir el acceso a personas que sueñan con viajar al espacio Lo último en tecnología es presentado por GTS de GIT Continental SpaceX ha firmado contrato con el primer pasajero privado del mundo para volar alrededor de la Luna a bordo del vehículo de lanzamiento BFR En las redes sociales la compañía que preside Elon Musk ha desvelado que se trata de un paso importante para permitir el acceso a personas que sueñan con viajar al espacio En su anuncio SpaceX no ofrece más detalles y emplaza al 17 de septiembre para desvelar quien será el primer turista en viajar a la órbita lunar El sistema BFR está previsto que sustituya a los vehículos de lanzamiento Falcon 9 y Falcon Heavy así como a la nave espacial Dragon En un principio tienen el objetivo de hacer lanzamientos para la órbita terrestre o lunar pero sin descartar la capacidad sustancial para apoyar los vuelos a la Estación Espacial Internacional o incluso la misión a Marte Esta compañía fue una de las contratadas por la NASA para recuperar los viajes al espacio desde suelo estadounidense por medio de la colaboración entre el sector público y el privado Solo 24 humanos han pisado la superficie lunar nadie la ha visitado desde la última misión del programa Apolo en 1972 Lo último en tecnología fue presentado por GTC de GIT Continental De inmediato vamos con nuestra compañera Paula Ozaeta que nos informa que Guatemala continúa preparando a pequeños empresarios para que puedan patentizar algunos de estos inventos Paula por favor adelante con la ampliación de esta información Hola William la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología está realizando el taller de elaboración abreviada de solicitudes de patente para empresarios y emprendedores guatemaltecos en esta actividad participan profesionales y profesores de la Universidad EIA de Colombia con innovadores inventores y emprendedores guatemaltecos tanto del sector académico pero principalmente con el sector privado de pequeñas y medianas empresas e incluso grandes empresas para que todo aquel desarrollo tecnológico todo aquel prototipo toda aquella invención o innovación que tengan que la patenten que protejan su propiedad intelectual y que lo hagan de una manera rápida y abreviada normalmente el presentar una solicitud de patente dura alrededor de año año y medio nosotros pretendemos que con esta metodología abreviada en dos meses las personas estén preparadas para presentar su solicitud de patente y al patentarla eso les da una protección no solo en el país sino en otras partes del mundo ya pueden ellos comercializar su producto su invención su desarrollo tecnológico en otros países eso va a beneficiar al país porque va a hacer que seamos más competitivos que haya más desarrollo tecnológico en el país con el objetivo final de que nuestra pequeña y mediana empresa pase de una producción artesanal a una producción de bienes y servicios de base tecnológica que cuando usted tiene un producto y lo quiere patentar la patente le da protección desde el momento mismo en que lo presenta entonces uno puede presentarlo y puede comenzar una etapa de comercialización y si usted se da cuenta siempre dice patente pendiente ¿cierto? eso significa que usted presentó la patente que lo está comercializando que el producto está surgiendo un proceso de patentamiento pero que todavía no se lo han otorgado está dentro de ese periodo de 5 años entonces ese periodo siempre lo vamos a tener porque depende de los países no depende de nosotros esta actividad se llevará a cabo hasta este viernes y tiene el objetivo de empoderar a nuevos empresarios guatemaltecos por una Guatemala en paz Paula Osaeta y Jorge Hernández y los ciudadanos sirios votaron el domingo en las primeras elecciones municipales que se celebran desde el inicio de la guerra en el 2011 al final de la tarde las autoridades decidieron extender el horario de votación durante 5 horas hasta la medianoche local argumentando la gran afluencia de ciudadanos los medios de prensa controlados por el gobierno se abstuvieron de brindar cifras de participación los domingos son días laborables en Siria lo que en teoría complica la asistencia de votantes y la mayoría de los candidatos están afiliados al partido Baaz del presidente Bashar al-Assad lo que provoca escepticismo entre algunos los nuevos consejeros municipales tendrán más responsabilidades que sus predecesores sobre todo en materia de reconstrucción y desarrollo urbano una de las prioridades para el presidente de Siria y el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel pidió a Estados Unidos un diálogo en igualdad de condiciones y aseguró que la isla no renuncia al comunismo pese a que quiere reformar la economía Diálogo en igualdad de condiciones ese es el pedido del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel a Estados Unidos en medio del enfriamiento de las relaciones bilaterales tras la llegada de Donald Trump al poder Nosotros no aceptamos imposiciones y nosotros no estamos dispuestos a hacer ninguna concesión de principios y mucho menos en las relaciones En una entrevista con la cadena Telesur la primera que concede desde que relevó a Raúl Castro en abril Díaz Canel machacó contra el bloqueo que Estados Unidos aplica a la isla desde 1962 por considerarlo el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba y una fuente de penurias para su gente Alguien puede decir están obsesionados con el bloqueo No, yo creo que los que han estado obsesionados con bloquearnos son los gobiernos norteamericanos Nosotros queremos vivir en las condiciones normales de un país Nosotros no somos una amenaza para nadie El proyecto de reforma de la constitución cubana que data de 1976 reconocerá el papel del mercado la propiedad privada y la inversión extranjera en su sistema estatal Se mantiene como objetivo la construcción del socialismo pero se elimina a la sociedad comunista como fin El presidente aseguró que no renuncian a sus orígenes sino que cualquiera de los dos términos comunismo y socialismo implica el otro Regresamos a Guatemala La Fundación Ronald McDonald Realiza el MacDía Feliz para este 2018 con una invitación para participar y apoyar a los niños que sufren de cáncer Eslim Elgarejo es quien nos tiene el informe Adelante McDonald cumple 20 años de realizar la actividad el MacDía Feliz por los niños Recuerde que esta actividad del 100% es a beneficio de la niñez de Guatemala y se llevará a cabo este próximo 3 de octubre El corazón del MacDía Feliz es que nosotros donamos la venta completa del Big Mac a la Fundación Infantil Ronald McDonald que a su vez lo distribuye en la Fundación Aldo Castañeda para operar niños de corazón y techo para construir casas para gente que está en extrema pobreza y para el mantenimiento y otras actividades que tiene la Fundación Infantil Ronald McDonald mantenimiento de las casas Ronald McDonald Vamos a colaborar con techo para casas de gente que está en extrema pobreza El último año se operaron 20 niños con la colaboración que ellos nos dieron y estamos todos muy contentos por esto y esperamos que cada año nos sigan ayudando más Recuerde que usted puede colaborar con la niñez guatemalteca acudiendo a todos los McDonald's del país el próximo 3 de octubre además puede desde ya adquirir los vales para ser canjeados ese día o bien del 4 al 31 de octubre Por una Guatemala en Paz es Limel Garejo y Noé Medina Y antes de finalizar queremos dejarlos con el talento de jóvenes de Santiago Atitlán que grabaron el videoclip Orgulloso de Ser Chapín del cantautor guatemalteco Nelson Leal queremos mostrárselo y dejarlos con estas imágenes gracias por su sintonía Para nosotros es una satisfacción muy grande acercarnos a nuestra gente conocer su forma de vida su cultura su historia su talento y específicamente cuando nos acercamos al altiplano guatemalteco encontramos un rinconcito guatemalteco que nos llena de recuerdos Santiago Atitlán de él surge un proyecto musical significativo e importante de lo que fue una de las producciones más emblemáticas para nuestro país producida precisamente por el artista e intérprete guatemalteco Nelson Leal ahora en la versión de la comunidad de Santiago sean bienvenidos gracias hablemos del proyecto y como surge la inquietud de hacer real este sueño y esta oportunidad de generar también pues la participación de la juventud local bueno el proyecto surgió en el área de expresión artística en el instituto y me pese sanchar donde en el último bloque se tenía que poner a cantar a los chicos ya sea en forma en forma individual en duetos en tríos o así en grupos entonces se ocurrió la idea de presentarles a los chicos que podemos cantar la canción orgullosa de Ser Chapin y que después de esto pudiéramos nosotros tener el apoyo especialmente de nuestro país realmente como instituto de educación básica por cooperativa pues lamentablemente pues no recibimos un apoyo podríamos decir total para poder cumplir nuestros nuestras metas nuestros deseos cuarta edición lobe porque eres cuarta edición cuarta edición lobe porque eres cuarta edición cuarta edición